Hola Edu, buenas tardes. Hola Diana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy estoy con Eduardo López que quiere compartir con nosotros una actividad que nos puede ayudar a mantener nuestra mente saludable y que podría ser muy útil en estos días que nos encontramos en cuarentena en muchos países. Así que bueno Edu, nos cuentas de qué actividad se trata y cuál es tu conexión con esta actividad. Bueno Diana, pues sí, efectivamente me gustaría hablaros del ajedrez, el ajedrez y además me gustaría determinarlo, decirlo y yo lo hablo como si fuera un deporte. Para mí es un deporte y además cumple la característica que creo que es el único deporte que puedes practicar desde casa en las mismas condiciones que si estuviéramos jugando en cualquier pabellón, en cualquier sitio, en cualquier torneo de cualquier parte del mundo. Vale, ¿y cuál es tu conexión con el ajedrez? Mira, yo soy árbitro de ajedrez, organizo torneos a nivel internacional, soy monitor, también doy clases en diferentes puntos y por supuesto soy un entusiasta y un gran aficionado al mismo y me gusta, me encanta jugar. Genial Edu, ¿qué ventajas o diferencias notas en referencia al ajedrez comparándolo con otros deportes, sobre todo en esta situación que estamos viviendo en este momento, esta situación de cuarentena, de confinamiento en muchos países? Pues mira, ahora mismo a mí se me ocurrió, cuando ya empezamos a, empecé a hablar con compañeros y claro echamos mucho de menos, una de las cosas pues en nuestros torneos que precisamente yo suelo, habitualmente suelo organizar a nivel local o a nivel nacional, incluso internacional. Entonces, pues se me ocurrió con amigos míos de toda España y amigos cercanos de, pues en concreto de países cercanos como Portugal, Francia, Italia, pues organizar torneos online que prácticamente, bueno, pues venimos, podemos realizarlos exactamente igual que si nos juntáramos en cualquier punto los 100 jugadores que venimos jugando y disfrutar del mismo como, ya te digo, como si estuviéramos uno enfrente de otro. Una maravilla. Sí, 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 es verdad. O sea que esto es una ventaja, ¿no? Que en otros deportes no lo podemos hacer. Claro, imagínate, imagínate cualquier deporte y a mí no se me ocurre ninguno que tengamos esta gran facilidad y de poder juntarnos con cualquier parte del mundo y poder y poder disfrutar de esta actividad o este juego que por otra parte encima nos acerca, porque el momento que estamos jugando normalmente en todos los tableros de juego que te aparecen en el ordenador con tu rival, además hay un chat con el cual entablamos una conversación tanto antes como durante como después de celebrado el torneo. Entonces, ahora mismo en estos momentos, pues fíjate, nos da unas unas horas prácticamente que nos olvidamos del gran problema que tenemos. O sea, aquí podemos resaltar esta cualidad de la parte social, ¿no?, del ajedrez. Claro, efectivamente, ahora mismo, mira, yo, tanto yo como todos los que participamos en estos torneos, normalmente, como te digo, formamos parte de un colectivo y no nos une, dijéramos, simplemente que somos aficionados al ajedrez. Y el único nexo de unión es que, a lo mejor, pues yo conozco a todos ellos, porque los he invitado yo a jugar este tipo de torneos. Pero tanto yo como todos ellos sabemos puntualmente cómo está ahora mismo el estado de primera mano en todos estos lugares de los que te hablo. Además de, bueno, pues de saber perfectamente cómo están todas estas personas y sus familiares y amigos. Maravilloso, Edu. O sea, aparte de compartir esta actividad, puedes informarte, puedes compartir experiencias, ¿no?, de cómo lo estamos viviendo en diferentes partes del mundo. O sea, que es maravilloso, ¿no? Sí, sí, en efecto, así es. Y ya te digo, eso es una... Ahora mismo ya utilizamos, ya venimos utilizando, porque esto no es de ahora, el ajedrez. Antiguamente, desde el siglo XVII prácticamente, ya se venía utilizando algo parecido, que era el ajedrez por correspondencia. Tú, como jugadora, lo has oído. Ahora mismo está en desuso, pero prácticamente es lo mismo. Es en periodos en los que no tenías facilidad para poder jugar con nadie dentro de tu localidad. Pues a través de este ajedrez por correspondencia, que es muy parecido a lo que hablamos ahora, con otros medios, pero es lo mismo. Correcto, Edu. Bueno, Edu, a ver, no sé si me puedes explicar un poquito, porque, bueno, sé que estos días has tomado la iniciativa de organizar algunos torneos online. Y entonces, bueno, no sé, cuéntame, ¿cómo se hace esto? ¿Es fácil? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? Sí, en realidad no tiene mucho mérito, por lo que a mí respecta. Es relativamente sencillo. A través de, hay ahora mismo en el mundo muchas plataformas, muchas aplicaciones, que se dedican, te dan esta facilidad, en la cual cualquier persona, yo mismo, cualquier persona, no hace falta que sea yo, puede organizar un torneo online. Entonces, estos torneos normalmente los puedes realizar a nivel privado o a nivel público. Con lo cual, simplemente publicitas el torneo, se publicita en estas plataformas y puedes acceder, bien, si es público todo el que quiera jugar, o si es privado, pues la gente que tenga esta invitación al torneo. Simplemente es acceder a la plataforma, el acceso es muy facilito, ya es simplemente dar tu usuario y contraseña y prácticamente ya quedas inscrito en la plataforma y a raíz de aquí, pues jugar el torneo sin más. Genial. Y bueno, ¿puedes jugar cualquier persona o hay que tener un nivel exacto o algo así? Cualquier persona. Tú ya sabes que el ajedrez tiene otra facultad y es que puede aunar gente de muchos niveles, tanto niveles de juego como de edades, como cualquier persona. Es decir, el ajedrez es una de las pocas deportes que puede perfectamente jugar una persona con 90 años, con un chaval de 6 años, sin tan solo, lo que va a medir es la capacidad y su nivel de juego en realidad. Entonces, la facultad que tiene el ajedrez es que los emparejamientos, tú sabes que se realizan con arreglo a este nivel de juego. Por lo tanto, incluso estos torneos están jugando gente que no ha jugado nunca, simplemente tienen opciones de ajedrez, como yo creo que tiene todo el mundo, todo el mundo prácticamente sabe mover las piezas. Con ello es suficiente para entrar a jugar y pasártelo perfectamente, igual de bien que el que más sabe del torneo, porque va a encontrar rivales de su mismo nivel y va a poder disfrutar como el que más. Genial, Edu, me encanta y bueno, gracias por querer compartir esta iniciativa. Bueno, en la descripción del vídeo dejaré un poco el enlace a la plataforma que estás usando, porque bueno, tuve la suerte de poder participar ayer, que me lo pasé muy bien en tu torneo. Gracias. No, no, gracias a ti, porque al fin y al cabo esto lo hacemos entre todos los que participamos y efectivamente funciona y es, de hecho, yo mira, yo prácticamente me paso gran parte del día lo que es preparando el torneo, realizando las invitaciones y posteriormente cuando acaba el torneo, que durante la celebración del torneo, como yo juego, como todos, pues prácticamente estamos ese tiempo, prácticamente que ya ves que es muy dinámico y no nos acordamos de nada. Pero luego continúa, porque luego ya nos llamamos, oye, que me has ganado, cómo me has ganado, que me he dejado aquello, gracias que tal, gracias que cual, y en fin, y así todavía estamos, todavía alguna hora más, que bueno, pues como te decía, socializando un poco todo este tema. Maravilloso, Edu, esta conexión social que necesitamos más que nunca, ¿no? Claro, efectivamente. Pero de tal manera, como estas habilidades y estas ventajas que tiene la Jerez a nivel social, me gustaría enumerarte solo unas poquitas en el que dice que la Jerez suscita las relaciones de grupo, tiene una función socializadora, ya que combina la espontaneidad y el cumplimiento de las normas. Por eso esta función socializadora, dijéramos, ¿no? Las tendencias agresivas, que normalmente tenemos todos, y más en estos momentos, se transforman en un esfuerzo, tú lo sabes, para triunfar. Entonces, esto te será muy cercano, porque en estos momentos podemos estar muy agresivos, pero toda esa agresión la vas a utilizar no para malas ideas, sino para poder enfocar y focalizarlo y ganar tu partida. También fomenta la responsabilidad y el dominio de sí mismo, ¿vale? Porque tienes que tomar una serie de decisiones en unos momentos puntuales, y eso te va a hacer focalizarte y tomar esta responsabilidad tuya, ¿no? Esto, evidentemente, en lo que es este tablero, o este juego, o este torneo, se presenta como un espacio de comunicación e intercambio de ideas, que es lo que decimos socialmente, y por eso nos socializa tanto este tipo de eventos, ¿no? Y, por supuesto, promueve hábitos de solidaridad, que tanto nos hace falta, y empatía y tolerancia en estas relaciones sociales, ¿eh? Y, bueno, promueve también unas relaciones de igualdad, por lo que te decía, y rechaza cualquier tipo de discriminación, porque aquí puede jugar cualquier persona de cualquier civilización, raza, edad, sexo, da igual, exactamente igual. Tú ahí solo ves un nick, como tú viste ayer, y simplemente ves una fuerza de juego o ves otra, ¿no? Y ya me gustaría decir, pues bueno, que la política debería aprender del ajedrez en lo que se refiere a planificación y ejecución, ¿eh? Que es tan necesario y que tanto está haciendo falta estos días, ¿no? Y, por supuesto, este medio de acercamiento social entre personas, culturas, generaciones y civilizaciones, como te decía. Y nada más, no añado nada más. Maravilloso, Edu, me encanta. Gracias, gracias por compartir toda esta información tan interesante y tan importante, ¿no? Que todos necesitamos, realmente. Pues sí, sí, y ya ves que tiene unas cualidades impresionantes para este momento poderlo utilizar. Bueno, genial, Edu, muchas gracias y, bueno, te mando un fuerte abrazo. Igual para ti, Diana. Y nada, nos vemos en el camino. Adiós, gracias. Gracias.